Horóscopo de Sagitario para hoy, jueves, 23 de mayo de 2024. Para decidir sobre un tema económico has de tener en cuenta todas las circunstancias, en bloque, porque si las aíslas no conseguirás una visión global. Solo encontrarás con la ayuda de la soledad las respuestas a las preguntas que más te preocupan. La compañía de tus amigos te alivia las penas, pero solo tú puedes resolver tus problemas. Tu negativa a adaptarte a una nueva situación, a pesar de que ésta no es favorable a tus intereses, no te va a llevar a ninguna parte. Debes procurar darle la vuelta a las cosas sin dramatismos. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.